¿Qué es Jeanette García? De seguidores en Instagram y recibe miles de comentarios de todo tipo cuando muestra su cuerpo y también cuando no muestra tanto. Jeanette suele subir parte de sus rutinas de ejercicio para guiar a los seguidores pero en esta ocasión usuarios al ver la rutina de ejercicio les señalaron que lo hace mal y que puede terminar con las rodillas afectadas. Rutinas mal. ¿Echas? ¡Qué chido! Te vas a lastimar las rodillas un día de estos. Papá abandona a su hija en carretera. ¿Por qué no se quería dormir? ¿Por qué al finalizar la sentadilla da un brinco o no sé qué pretende hacer? El inicio del ejercicio está bien, está realizando una sentadilla concéntrica, pero al final da un brinco y eso no. Está bien, ¿por qué lo hace? No sé, no hay ningún beneficio o algún tipo de técnica Q al menos. Yo conozca Q sea benéfica, sino por el contrario, tal vez, pretenda dar un apretón a la zona de glúteos. Pero brincando no es la forma adecuada, eso lo aseguro completamente, no hagas eso de impulsarte hasta arriba te vas. A lastimar las rodillas, jajajaja, todo mal ejecutado el ejercicio. In instructor por favor, pronto se le va a acabar porque se va a joder las rodillas, jajajaja déjala. Así si se lesiona que mejor para que se deje inválida. Inválida, yo una vez por querer motivarme con ella vi sus fotos desde el principio y tiene una donde se ve que es recién la cirugía.